Por lo general, tenemos la idea de justificar cosas que hacemos diciendo que el otro se lo merecía. Bueno, ¿sabes qué? Vos me hiciste esto, pero vos me hiciste aquello. Y bueno, después de todo, mirá, después de lo que me hizo, y me parece que si uno realmente quiere transitar un camino que lo conduzca hacia la felicidad, uno tiene que tomar conciencia de que las actitudes marcan el merecimiento de quien las da y no de quien las recibe. Es decir, solo tengamos aquellas actitudes que sentimos que nosotros nos merecemos tener, no la que el otro se merece recibir. Es decir, te mereces una traición por traicionarme, yo no me merezco ser un traidor. Entonces, no te voy a traicionar, no porque no te lo merezca a vos, sino porque no me lo merezco yo. Porque nuestros actos solo nos definen a nosotros.